Bienvenidos a la vecindad del chavo Aquí les trae otro gameplay Una epic fail Llevaba como 25 Estoy morir Y para la ADN Y me mataron de un putazo Un coño me pegó el balco Y es en el mapa De Instinct Se me hace que así se llama mapa Estoy jugando con la Valve 27 Y Trae el camuflaje Con cargadores largos Supresor Y culata Estaba jugando En el modo de juego Momentum Hice varias rachas Me mataron como les dije Me mataron una de 25 Que fue un epic feo a la verga De un coño el vato Y en chiripa van a ver ahorita Y Traigo el perk de Tugness El de El que recoge balitas ¿Cómo se llama el pinche perk? Ya me olvidó ¿Cómo se llama el perk ese? Ese fue el que recoge balitas Traigo Para que no te miren los UAB Traía El UAB de 700 puntos Que se me hace que el que mira entre las paredes Como tipo Oracle Traía el bombardero Y el paladín Que el último me enojé Porque me mataron de un coño Y saqué el paladín Y ya sería todo Entonces Si les gusta el video Ahí te encargo Que lo compartas Con tus mayates Y si te gusta Le das like Y si no Pues también No hay pity No me aguito Si le das like Y ahí te encargo Suscríbete Da el like Y comparte Al ratón le gusta el queso Atáquenlos antes de que tomen nuestra bandera Estamos tomando la bandera Iniciativa al máximo Tenemos la bandera Prosigan UAB aliado encima Drone de reconocimiento enemigo detectado Están tomando nuestra bandera Iniciativa a cero Estamos tomando la bandera Reconocimiento con UAB a la espera Comparteros listos para órdenes UAB aliado encima Iniciativa en aumento Están tomando nuestra bandera Nuestro UAB está en línea Estamos tomando la bandera Comparteros paladín listos Ataquenlos antes de que tomen nuestra bandera Estamos tomando nuestra bandera Estamos tomando la bandera Estamos tomando la bandera Intentan tomar nuestra bandera Rechácenlo Iniciativa en aumento Ataquenlos antes de que tomen nuestra bandera Están tomando nuestra bandera UAB aliado encima Iniciativa a cero Paladín operativo Estamos tomando la bandera Bandera asegurada Bandera asegurada Por la siguiente iniciativa en aumento Intentan tomar nuestra bandera Rechácenlos Estamos tomando la bandera Estamos tomando la bandera Lanzando paquete de ayuda Iniciativa al máximo Vayan por la siguiente Nuestro UAB está en línea Ataquenlos antes de que tomen nuestra bandera Drone de reconocimiento desplegado Están tomando la bandera Estamos tomando la bandera Estamos tomando la bandera Iniciativa al máximo Tenemos la iniciativa Tomen su bandera Estamos tomando la bandera Bien hecho, Gentinel Bien hecho, Gentinel Bien hecho, Gentinel Gracias por ver el video.